Hoy me he venido de caza porque necesitamos matar a unos pequeños cerdos Por favor, no huyáis A mí no me gusta tener que mataros, eh A mí no me gusta tener que mataros Pero, lamentablemente, os tengo que matar porque necesito vuestras pieles No podéis saquear mochila llena, vale ¿Esto cómo se soluciona? ¿Puedo tirar algo de la mochila? Sí, sí, ¿puedo tirar algo de la mochila? Pues voy a tirar cosas de la mochila Bueno, espérate, no es que tirar Vamos a crear algunas jeringuillas y así gasto hojas, ¿no? Bueno ¿Qué pasa? ¿No se puede crear? ¿Quién es jeringuillas lleno? Bueno, pues nada, pues vamos a crear aquí ¿Quién es jeringuillas lleno? Lleno Bueno, pues parece que sí voy a tener que tirar cosas Oye, ¿qué tiro? Valor 10, valor 5, crear jeringuillas ¿Hay algo que sirva solo para venderlo? ¿Y que pueda tirar sin problemas? Crear equipos, o son pieles Es más grande A grande lo vamos a tirar ¿Tirará para siempre? Pues tíralo para siempre ¿Collar? Pues tiramos el collar Tiramos el collar y vamos a hacer una cosa Vamos a llevarnos a esta piel de cerdo Por cierto, hay unos piratas por ahí Ahora lo montaremos Vale Esquite jeringuilla sencillo Vale, esto es lo que podemos hacer Yo creo que podemos hacer un par de cosas con esta piel Vale, lo primero, la cartera La podemos mejorar, vamos a mejorar la cartera Para la siguiente mejora necesitaríamos cuero de casuario Vale, y necesitamos otro de piel de cerdo Me he matado yo a otro cerdo ahí, así que Vamos a ver el problema en principio ¿Están haciendo esto? Bueno, pues están haciendo morir Están haciendo morir ¿Llevo las flechas? Sí Sí, 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 he recuperado las flechas Muy bien, pues voy a llevarme la otra piel de cerdo Y con esto Pues comenzamos Comenzamos Voy con esta Doble baja aquí de De estos pequeños cerdos Que de verdad, yo no tengo nada en su contra Absolutamente nada en su contra Pero Pero tío, necesitamos sus pieles 5 jeringuillas sencillos Vale, ahora podemos llevar hasta 5 jeringuillas La siguiente Mira, necesitamos piel de perro Pues hacemos ya la siguiente mejora Y para la siguiente ya piel de leopardo Ojo, piel de leopardo Ya El piel de leopardo ya nos complicamos aquí un poco Vamos a coger este coche, por ejemplo Ya lo tenemos aquí Y nos vamos a ir a la ubicación Tenemos que ir al Medusa ¿Qué es el Medusa? Creo que de un barco, ¿no? O algo así nos contaron La ubicación exacta es Por allí Por aquí no tengo camino Realmente Pero aquí de frente no tengo camino Vamos a dar la vuelta Y vamos a ir por donde tenemos que ir Porque es que por aquí no Bueno Voy al Medusa Sí, sí, tranquilo Voy al Medusa Vamos a ir al Medusa Además, de noche Quiero más cerdos A mí se van a quedar Oh, casi revienta ese Casi revienta ese ¿Por aquí, si no me equivoco? Me hubiera parecido ver que hay un puesto Sí, por aquí hay un puesto A ver Me sigue saliendo la flecha como si me estuviesen viendo No me están viendo ni de coña Puesto hasta por ahí ¿Me puedo curar? Sí, me puedo curar Bueno, gastando un botiquín, claro ¿Puedo crear un botiquín? A ver, esto no se puede crear desde aquí Desde el selector Parece que no, parece que no Voy a recargar el El AK-47 Voy a ver si puedo crear otro botiquín Ya que hemos gastado ahora uno Dejas crear, ¿no? Esto es otro más Incluso otro más Vale, vamos a ir con cuatro botiquines Vamos a ir cargadísimos Cargadísimos Flecha aún no llevo muchas Solo llevo tres Bueno, vamos a intentar colarnos en este puesto Vale Veo que hay una alarma Voy a ir asomándome Los prismáticos... no veo a nadie Si no vea nadie No quiere decir que no haya nadie Uno Uno Yo voy a un francotirador ¿Puedo colarme por aquí atrás? Mira Aquí tenemos una entrada para colarme No sé Para colarme Al menos puedo mirar Cómo está el tema Allí estoy viendo la alarma Parece que solo hay una alarma ¿Puedo colarme por aquí arriba? ¿Sabía que iba a poder colarme por ahí arriba? ¿Y entradas por aquí? ¿Pierda? ¿Cuándo uno queda a la derecha? Están dando uno por aquí Voy a ir acercándome Tranquilamente No tengo prisa en hacer el puesto Dios Joder, tío ¿En serio? Me iba a pensar que el tío este se iba a dar la vuelta Me están buscando Me están buscando Vale, 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 vale No te enteras No te enteras Y yo me cuelo por ahí Ok Uno menos Vale Está el de arriba Supongo que hay más Pero No sé hacia dónde está apuntando este Hay más, eh No veo más Solo el que da el francotirador Me voy a acercar A quitar la alarma Toma A quitar la alarma Por si acaso Este está mirando Está mirando para otro lado No te vas a girar ahora No te vas a girar ahora De repente, ¿no? No parece que haya ninguno más Vamos a los cuatro Pues tan sencillo, ¿no? Para ir comenzando Alarmas desactivadas Me ha pillado una flecha Y este, pues Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Vamos a morir ¿Eras el último? Sí, era el último Pues ahí está Pues hemos hecho el puesto Sin alarmas Solo han matado Puesto muy sencillo Puesto liberado No detectado Bueno, me han detectado Pero Pero lo he matado rápido Vale, parece que no ha contado Como si me hubiesen detectado O sea que Bueno 1234 puestos liberados, ¿eh? Bastante Voy a ir recuperando flechas por aquí Tenemos nueva tienda aquí en la guarida Y aquí tenemos Aquí tenemos ¿Contenedor? Cuatro diamantes, vale Dinero Dinero siempre viene bien ¿Aquí hay algo? A ver, aquí Una guarida de estas Vale Puedo comprar armas Tenemos que ver el contenedor Sosos de color rosa Vale, la tarjeta de memoria Son coleccionables Un botiquín 10 munición 12-20 tarjetas de memoria encontradas Vale Sigue Tenemos aquí un encargo secundario ¿Qué es esto? Quiero matar a alguien Dios, que ha muerto Pirata ha tomado el control de una granja local para cosechar drogas Sé fiel a la tradición de los Rakyat Y mátalo con un cuchillo Bueno, los encargos estos Creo que los voy a ir haciendo yo fuera de cámaras Vale, porque si no la serie se va a hacer eterna Porque parece que el juego es largo Pues nos vamos a ir ahora al Medusa Sí, vamos a continuar ya con la historia principal No siempre voy a estar haciendo puestos Pero este puesto me apetece hacerlo Me llamo así un poquito de camino Y... Bueno, pues Si hacemos este puesto que está de camino Vamos a encontrar en principio menos enemigos ahora por la zona Y eso... Yo por lo menos lo voy a agradecer Vamos directos a esa misión, al Medusa Está sonando música, no sé si esta música tendrá copyright Espero que no Aliados Aquí... Esto no tira por aquí, ¿no? Ah, sí, sí, sí Sí, 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 tira Me había bajado porque pensaba que... Tiene que pasar Ha pasado Ha pasado, ha pasado Vale, pero tampoco vamos a avanzar mucho más Porque ya estoy viendo en amigos Esto estará lleno de piratas Buscaré desde dónde echar un vistazo Vigilosamente mata a los operadores de radio Y consigue su información Aquí está este ¿Este está aquí solo? Si, usa las piedras Bueno, usa las piedras pero... Por eso es que sea necesario Este ahora mismo no le veo yo necesaria una piedra Vale, creo que este está aquí solo Este estaba aquí solo Lo podemos matar sin mucho problema Esto por esa hoja amarilla Ah, aquí Ya ve ya No, no es amarilla Es ámbar Por la hoja ámbar No hace nada aquí abajo Pero no veo a nadie, ¿no? Hay uno Hay uno Y aquí está este que... Aparece en amarillo No, no sé qué quiere decir Que esté en amarillo Y atrás veo más ¿Debería matar a estos dos? Creo que sí, ¿no? Equipar la cámara Ah, es una cámara, no son unos prismáticos Porque se podrían hacer fotos, ¿no? ¿Cuántos para las cámaras prismáticos? Nada, llámalo, llámalo como quieras A mí me va a servir para lo mismo Que es para marcar enemigos Tiene que subir al barco ¿Vamos o no? Esto es ahí Vamos a ver a este Por mucho amarillo que tenga Le podré hacer un anillo Esto de aquí me hace lo mismo Tú estás aquí liado Tú no estás pendiente De que te vengan por dentro Para matar ¿Tengo que saquear el cuerpo? ¿Tengo que saquear el cuerpo de este? ¿Para qué? ¿Qué tiene este? No digo de frecuencia, vale Es todo de misión Vale, vale Porque hay uno allí Pero no sé si habrá por aquí a la izquierda Es probable que haya alguno Vale, parece que debe haber Como varios operadores de radio Me ha jugado un poco Porque no sabía si alguien estaba Pendiente Pero es que me iba a venir aquí Atrás y Y si este se hubiese girado La habríamos liado Saquear el cuerpo Que también lleva un código Llave de la sala de control Vale De momento voy con la calma No sé si hay que subir Me lo están poniendo Como muy a huevo Para que suba Pero eso se habrá alguno por aquí No veo a nadie por aquí Me lo están poniendo muy a huevo Para que suba por esa Voy a subir por esta Que parece un poco más escondida Creo que estoy escuchando Otro más Aparte de ese Me ha parecido escuchar Una voz más Efectivamente ¡Quieto! ¡Qué calor! Hemos estado rápidos No lleva ninguna cobertura ¿Vale? Por mucho que sea operador de radio Y tal Y sea Importante ¡Uff! Yo he fallado a la primera Tío Tremenda cagada Tremenda cagada La primera que he fallado Vale Pero ya tenemos Todo lo que necesitamos Estoy viendo que hay Muchísimos contenedores Lo que pasa es que Voy bastante lleno Pero no podré cogerlo Imagino Pero Estoy bastante lleno Pero aquí se puede subir Espérate, espérate Voy a subir con la calma A ver si Voy a encontrar alguna Aquí arriba Y la tenemos 6 de diamantes Cartas, ¿no? Estamos encontrando Muchas cartas, tío No son piratas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a los piratas Les gusta jugar a las cartas No Es la conclusión Que podemos sacar de aquí, ¿no? A los piratas Les gusta jugar a las cartas ¿Estamos encontrando Una cantidad de cartas? Estoy viendo los cadáveres En rojo De De los enemigos importantes Digamos No sé por qué Vale Me he pegado una buena hostia No pasa nada Y ahora pues Voy a ir tirando Hay muchas cosas que coger Pero Creo que no se haga falta Tanto el dinero A ver Además las armas Las vamos a poder ir consiguiendo Con las torres No creo que me haga falta Tanto dinero Por eso no estoy cogiendo No estoy cogiendo Todo lo que hay por ahí Me podría parar a cogerlo, ¿no? Por ejemplo Pues mira Los dos que están aquí Este que está aquí Lo voy a coger Pero Después hay que estar subiendo Por ahí Hay que estar buscando Pero la verdad es que paso Ir rápido Seguir lento Seguirán enemigos No parece que Que quede nadie, ¿no? No, no No veo nadie Todo de peluche No sé qué Hola No, no hay nadie Botiquín, munición, pilla No, no puedo pillar Porque parece que voy a tope Ah, pues Hay que interactuar Aquí Eh, sí Estoy listo Ahora o nunca Vale, vale, vale Vale, me han visto Aquí abajo Hola, ¿qué tal? Hostias Vale, vienen muchos Vienen muchos Vienen muchos Vale, vienen muchos Vienen muchos Pero de momento Aguantamos bien No me han hecho mucho daño Es que tampoco estoy jugando En un nivel De dificultad Altísimo Tira, crack ¿Ya había visto otro? Tira, tira, tira Sí, sí Tira, tira Crack, tira Vale, todos muertos Tenis, he atacado el medusa Los piratas enviaron un mensaje Jason Baz nos quiere muertos No hay tiempo para hablar Ven a la aldea de Amanaki Necesitamos tu ayuda Ojo ¿Están atacando a la aldea o qué? Ah, pues habrá que ir a el salón Bueno ¿Están atacando a la aldea? Bueno, ya que me he metido por aquí Voy a coger algunas cositas Y nos vamos Nos vamos Vamos, tengo que ir además a vender Aprender todo esto Porque ya veis que estoy otra vez lleno Le hemos pillado Y punto de habilidad Vale Ojo, tenemos tres puntos de habilidad Yo ni me he enterado ¿Tenemos esto puesto? La muerte desde arriba Sí, esto lo tenemos ya Ya lo pusimos Por aquí, ¿qué mejoras podíamos hacer? Vale, los primeros auxilios mejorados Que repara Recupera dos unidades de salud Sin botiquines Vale, me parecía una mejora interesante De hecho, esta rama es bastante interesante Porque aquí gana una unidad más de salud Gana otra Y gana una última Esto Esto va muy bien Esto, sí, sí Tiene muy buena pinta esta rama de aquí De momento no podemos seguir haciendo mejoras por ahí La barra de salud parcialmente presidida Se regenerará un 50% más deprisa ¿No es que no me ha hecho mucha falta eso? Tanto los perros que me han reventado El resto no Para el resto no me ha hecho mucha falta Y el daño por explosiones De momento es algo que tampoco Está afectando demasiado Y por aquí, por el tema de la araña Sonde los cuerpos rápidamente Tras una eliminación normal Ese sí me gustaría, eh Me gustaría, vamos a ver R3 para iniciar una eliminación normal Mantén rápidamente L para empezar a rastrear el cuerpo del enemigo Vale, esto es una... Vale, esto de hecho yo lo he intentado hacer Pero no, no te lo vas a hacer hasta que no tengas la habilidad R para girarte al moverte hacia atrás Pulsa L para soltar el cuerpo Eh... Pulsado cuadrado para recargar un arma mientras corres Esto es imprescindible Y de momento no tengo más puntos, así que... Ojo, 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 eh Vamos a ir aumentando ahí los tatuajes Vale, eh... Regeneración de salud Que sí, que no me cuentes tu vida Lo que quiero mirar es Aquí en la parte de creación parece que podemos hacer algo Ah, bueno, jeringuillas de combate Ignífugo Eh... ¿Y esto? Percepción mejorada Te permitirá localizar enemigos mediante su olor Y ver explosivos mediante sus emisiones químicas No se puede crear, quiere jeringuilla lleno ¿Para qué me lo estás marcando entonces? Vamos a cogerlo de aquí Y... Viajecito rápido a la aldea Viajecito rápido a la aldea de... De Amanaki Vamos, tenemos misión aquí Dennis Viaje rápido Vale, pues eso Viaje rápido hasta allí Vamos a ver que nos cuenta Dennis Y... Si antes de la misión voy a ir a la tienda Voy a ver si... Si voy a la tienda A... A vender... A vender las cosas que me sobran O... Sí, puedo salir Bueno Tenemos una tienda La tienda esta la puedo usar para vender Clar Vender, vale Pues vamos a vender Clasificar Es esto de aquí Venta rápida Es venta rápida Vender los objetos inútiles Se mantendrán los objetos de creación Vale, a ver, vamos a probar esto Sí, vale Me deja las hojas y las pieles Ah, vale, vale Vale, sí, sí Pues sí Eso es lo que quería hacer Vaya Hemos liberado ahora bastante la mochila Bien Eh... Hola ¿Quieres algo? Pero tú quieres algo secundario Porque eres azul No, no para ello Dennis está allí esperándome Cuéntame Dennis va a esperar ¿Y si está...? Tiene los tatuajes de los Rekiat Nos ayudará ¿Qué ha pasado? Mi querida Mi joya ¿Cómo pudo hacer esto por un chico? Aina Déjame hablar Señor Mi hija Nadia Se ha escapado con un chico Quieren... Suicidarse Son jóvenes Idiotas Creen que su vida podría cambiar Y por eso se han marchado Por favor Encuéntrela Tráigala Es joven No la encontramos No No en todas No hemos ido a la roca de Bihar Por favor señor Puede ir allí Usted es más rápido ¿Dónde estás Julieta? Pues eso Vamos a buscar a... Vamos a buscar a Julieta Vamos a buscar a Julieta Si quieren suicidar Pues vamos a... A esa ubicación Y Dennis Crack Fiera Te vas a esperar un poco Vamos a esperar un poco A ver que se cuentan No me voy a Julieta Todos jóvenes estos Que se quieren suicidar Vamos a ver el punto Que parece que hay un vehículo ahí Busca a Nadia y a su amante Tengo que buscar en esta zona Acaba con los animales agresivos De la zona Vamos a meternos para adentro Y ahora los veremos Supongo que salen perros ¿Son estos, tío? ¿Son dragones de cómodo? Sí Son dragones de cómodo ¡Hostias! ¡Hostias! Que me he caído Que he empezado aquí a saltar para atrás Para que no me diesen y... Vale Bueno, pues mira Pues esta misión me va a servir Para llevarme pieles de dragones de cómodo Son pocas, eh Son pocas que he matado a unos cuantos Pues mira Si las pieles de dragones de cómodo Sirven para crear algo Voy a tener de sobra Comodo ¿Qué más? ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Este no será el novio, ¿no? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta, tío Pues lo acepto mucho, tío Ah, claro Este es el que se ha escuchado disparar, ¿no? Es una pena, eh Nadia Una pena, sí Una pena Sí, sí, llora, llora Habéis hecho el gilipollas Y ha muerto Intentó matarme Decía que quería huir Pero cuando llegamos aquí Empezó a hablar de morir juntos Decía que nada no se pararía Intentó dispararme ¿Cómo has subido aquí? Debió Asustar a los animales Con el disparo Le atacaron Y pudo subir Ve a casa Tus padres están muy asustados Gracias Sí, sí, gracias Pues está, completa la misión Nos hemos llamado piel ese dragón ese cómodo Cosa que, bueno Creo que puede estar Está aquí, tío, eso Está aquí, tíasísimo Pues nada Volvemos Quiero una cartera más grande A ver, yo no he creado la cartera más grande A ver ¿Qué mejoras he hecho yo con la del cerdo? ¿Habéis mejorado la cartera? Sí, habéis mejorado la cartera, ¿no? Para llevar hasta 2.000 Aquí ya llevo 2.000 Pues habrá que hacer una Habrá que hacer una cartera más grande Pues... ¿Dónde hay casuarios, tío? Aquí hay una misión Voy a mirar la misión esta ¿Qué animal es este? Unos osos se han destrozado Un granjero local Usa la escopita que encontrarás En el lugar del ataque Para acabar con ellos Es que pieles de oso Ahora mismo no necesito ¿Necesitaré en un futuro? Es probable Pero ahora mismo no Ahora mismo no Voy a venir aquí a la tienda Hola, ¿qué tal? Voy a venir y Voy a ver qué te puedo comprar ¿Ahora más cuerpo? Cuerpo a cuerpo no Llevo arma a cuerpo El cuchillo tribal Y el machete Vamos a ponernos el cuchillo tribal, ¿no? Bueno, al menos me lo voy a equipar Solo puedo equipar uno Vale Pero lo que sí voy a comprar es Bueno, aquí hay armas exclusivas Vale Pero no tengo dinero suficiente Aquí hay un montón de mapas Objeto Samanaki Tesoro Samanaki Vale, esto es para marcar los tesoros, ¿no? Los cofres de tesoro En la región de Pueblo Amado En la isla del norte Los coleccionables Voy a comprar el Bueno, espérate, espérate Voy a ver qué puedo comprar Sí, mejor voy a ver qué puedo comprar Echarle que lo puedo mejorar Son 200 Vale, voy a ver esto Voy a poner a 100% Que no lo tenía No lo tenía tan alto No puedo comprar de momento lanzallamas Esto lo tengo comprado No lo tengo equipado Ah, que esto lo tengo que equipar Bueno Mucho ánimo Mucho ánimo En serio Tengo que asignar eso, tío Si lo tengo que asignar No lo voy a asignar, evidentemente Aquí de momento no puedo comprar nada Metralladoras ligeras Puedo llevarme alguna Francotiradores Está este, el M700, tío M700 Predator Ojo, eh No, pero de momento no lo voy a poner Lo que voy a mirar es el AK ¿Puedo hacerle algo? No, no hay accesorios disponibles En el momento del AK es que me Me va bastante bien Podría ponerme una escopeta Munición Quiero comprar munición Eso sí Por favor Quiero comprar Flechas ¿Cómo puedo llevar 5 flechas? Quiero bolsas de munición más grandes Pues habrá que querer Bolsas de munición más grandes Porque 5 flechas es Buenísimo Puedo comprar Minas Y C4 Voy a comprar minas y C4 ¿Dónde se ponen? No lo sé Pero voy a comprarlas No lo sé Pero voy a comprarlas Recargar inventario ¿Qué me recarga esto? Esto es Molotov Bolas de rifle de asalto Cargame el inventario ¿Y qué más puedo hacer? Pues creo que no puedo hacer Ah, no Ahora sí voy a comprar esto Objetos de Amanaki Vamos a comprar los coleccionables Para ver los coleccionables De aquí, de aquí Los tesoros de momento no Vale, me he quedado Me he quedado sin dinero Y a ver Ah, vale Vienen aquí Mira Minas, tenemos aquí C4, granadas Y cócteles 1-2 Vale, está bien saberlo Ahora vamos a tope de Flechas del arco Y me gustaría mirarlo De las Si no es Parte de creación Quiero mirar Las bolsas de munición Ah, vale Aquí, joder Aquí también se pueden mejorar cosas Vale Piel de jabalí De jabalí Las flechas que van aquí En la de munición Pistolas o fusil Escopeta, rifle de asalto Rifle de francotirador Y ametrallador ligeras Bueno Aquí van granadas Y cócteles monotov Lo siguiente será C4 y minas Las flechas A ver Espérate, espérate Carcaje de flechas Vale, estamos aquí Necesitamos piel de cabra Vale, tío Me mola, eh Me mola el tema De necesitar pieles Y todo eso Me mola mucho Me mola mucho Pero ahora mismo No me voy a poner a No me voy a poner a buscar animales Me parece algo Un poco más Con Mario Ahora mismo Está reuniendo armas Mis amigos están en apuros ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio Llamado CP Buzz pedirá rescate por ellos Pero los venderá De todas formas Eso es bueno Queda tiempo Jason, por favor Lucha por nosotros Matarán a los Rakyat Si logras sabotear Las armas de Buzz Lo debilitarás Y será más fácil Matarlo Lo haré Sabía que podíamos Contar contigo Los piratas Almacenan armas En el aserradero De la jungla Apaga la alarma Primero ¿Vale? Si salta Reforzarán la protección De su arsenal Roba los explosivos Y luego destruye Las armas ¿Entendido? Vale Suerte Vale Tenemos Que ir a Básicamente Es a un puesto ¿No? Dice que tiene alarmas Y tal Yo creo Básicamente A un puesto Vamos a marcar El punto Voy a ir aquí De la aldea No sé Si pillo Vehículo de camino Ya muy bien Tiene una Una carrera Hola ¿Qué tal? ¿Me apañas conduciendo Tío? Eh Sí Supongo que sí Que me apaño Conduciendo Pero Quiero hacer la carrera Quiero que me des el vehículo Solo Quiero que me des el vehículo Y ya Ya me apaño No No hay ningún vehículo Por aquí Por la zona No hay 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 No hay